Música 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 Hola platenitos, yo soy Masi Bienvenidos a Ancras, estamos en un nuevo video de UHC y platenitos, bienvenidos a un nuevo evento, hoy nos encontramos aquí con Farfalla Vendetta, más conocido como Manu, que pasa Manu Jajaja, que tal compañero como estas, todo bien? Pues aquí, soportando tu presentación Creo que acabo de perder un tímpano pero bueno, no pasa nada, bueno no pasa nada Ostras tu que no me he puesto el texture pack corre primo, bueno estamos aquí en un nuevo evento vale, en el evento de One Punch Man y esto significa que un golpe igual a una kill, tanto con el arco como con la espada vamos full pro de 250, afilado 150 y poder 250 Manu, no se si te has dado cuenta, pero aquí al lado ha spawneado un equipo, con lo cual deberíamos estar muy atentos, y vamos a ir a por ello, si ya vais a ver que esto ha estado muy guay, dime dime que pasa, gracias por la velocidad vale, si, tengo dos minutos y medio pero bueno, mola dios, vale, es un evento de 80 jugadores y todo cristo se esta matando los veo, los veo, los veo, los veo cuidado eh, con el arco los matamos, vale ahí los veo, los veo no hay daño por caída me dijiste, no, no hay daño por aquella porque vamos con tanta prote que al final da exactamente igual vale, 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 ahí te veo vamos niga, te lo dejo a ti, que esta empanado vamos, vamos, lo tienes aqui, vamos, hay otro en el arco el equipo amarillo eh, si me pego con el puño lo matare cuida Manu, cuida Manu, que hay otro equipo allá a lo lejos no, no, le esta pegando con el puño con el puño no lo mato vamos, ahí esta, te lo he quitado, vale, muy buena hay un equipo allá amarillo, Manu, casi te mata vamos por ellos, si, he matado uno y queda otro como podéis ver, esto mola un huevaco porque es un hit con espada o con arco igual a kill, mira, el tío esta ahi delante uy, lo he tocado pero no lo he matado esta muy poco, ohhh vamos primo vamos chaval y bueno, este evento se me ocurrió el otro día de hecho lo estuvimos probando en el directo pasado hizo un par de cambios, vale, porque tuvimos un pequeño problema primero, no teníamos bloques segundo, los bordes iban muy lentos entonces pasaban 15 minutos y la gente todavía no había ni llegado al 0-0 entonces ahora es mucho más rápido lo que es la deathmatch va a llegar en el minuto 12 así que todo esto va a ser muy, muy épico vale Manu, llegamos ya, o sea, yo llevo 3 kills compañero, madre mía tío vamos muy dopados, cada persona nos da una masada madre mía, con el arco with the boa hoy pim pam, te imaginas tener aquí daño amigo y que me haga pomba yo pensaba que con el puño lo iba a matar también y le he pegado como 6 o 7 hits con el puño y no lo he matado tío yo creo que a lo mejor con manzana de notch podrías hacerlo, bueno también tenemos manzana de notch pero me di cuenta de que con la manzana pues no matabas a la persona tan fácilmente entonces pues la quitamos para que fuera mucho más épico y lo hemos dejado tal que así este es el evento One Punch Man definitivo WTF ostras un spawner no creo que haya nada cuidado eh, dios mio tensión te imaginas que te mata un tío que no has renderizado en plan desde... escúchame puede ser, ¿quieres un cubo? bueno, aunque no sirve para nada porque en verdad vamos tan chetados que... tengo que evitar que te frene el daño este daño, mira... ah bueno, si, el post de toda la vida vale, creo que me quedan 20 segundos me voy a tomar ya una poción, lo bueno es que la gente no las utiliza, entonces al final vamos a tener pociones para 20 minutos si, yo de hecho también tengo unas cuartas y mira, ahí a la izquierda mano hay un puente ojo eh, ojo y cuidado te sigo, te sigo, tú eres el líder vamos por ahí, vamos por ahí siempre atentos a las espaldas, vamos a ir siempre con F5 por cierto, el día de hoy nos llamamos Farfalla Vendetta y el ladrillaco tu nombre se sale pero porque pegó un huevo con tu esquina el ladrillaco, tío, soy el ladrillaco on fire vale, eh, la gente ha subido por aquí esto es el 0-0, eh no, 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 estamos en 0 o menos 100 si, estamos casi, casi, vale, cuidado ¿eh? ¿cuántas personas quedamos todavía? quedamos 20 quedamos muy pocas, no, éramos 80 y habíamos pasado de 80 a 20, ¿en cuánto? en 3 minutos, ¿sabes? mira, cada segundo suena una muerte nueva mola, mola, mola un huevaco tío, estás en un directo, es que mola, ay, 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 ay vamos, vamos, vamos el tío sale por pata y aquí abajo hay otro se pira, se pira se pira el tío, eh, abajo de la montaña aquí hay dos peleando vale, vale, te bajo, te bajo atentos, eh oh, el verde, el verde NOOOOOO me han matado bueno, venga, va, aquí estamos en la segunda partida, ¿vale? hemos hecho muchísimos cambios para jugar ahora de nuevo, y detrás mío hay un equipo, sí ojo que detrás tío también hay otro, eh uy, cuidado, eh yo soy el ladrillaco, tío, cuidado con el ladrillaco que te construye ahí una casa, chaval te caes la cabeza y te revienta el ladrillaco, eh tío, ya la gente se está saliendo ¿qué pasa? no les gusta nuestro minijuego, mano no les gusta el One Punch Man, tío mami, estos son haters, ¿sabes? haters del anime haters de Minecraft, eso que no les gustan los juegos son haterinos, mira, ahí veo uno, ¿vale? atento, atento, le puedes pegar desde aquí vamos a Mele, vamos a Mele Ruth, tío a Mele Ruth, ¿tú crees? a lo loco, vale, vale, es el equipo naranja, a lo mejor el chico está solo, creo, eh está solo, está solo espérate, ¿puedo saludarle? ¿puedo saludarle, vale? ¡Cuidado, cuidado, un segundo! ¡Hola! ¡Hola! el tío estaba solito, pobrecito bueno, hemos hecho varios cambios, ¿vale? para esta partida, primero vamos a la protección a protección uno, ahora tenemos Calle Pluma 250 para no hacer daño porque tenemos un pequeño problema y es que a veces el arco o la espada no mataban de un golpe entonces, hombre, quitamos protección y ya está, ¿no? también hemos cambiado los bloques de madera por bloques de slime porque, a ver, al fin y al cabo son bloques y los podemos quitar con la mano, con lo cual así evitamos que la gente haga estructuras para cubrirse en plan una casa o algo así y que campeen bueno, van a campear igual, pero así aunque sea con la mano pues podemos quitar el bloque así en plan, ¡eh! y se fue el bloque así que, venga, Manu, vamos allá, ¿eh? ahora tenemos que llegar más lejos, tío yo con llegar a la final, con matar a unos cuantos tengo, ¿eh? o sea, yo no sé, yo me... ¿Quieres capturarlos a todos, Costa Cángel? Sí Llegaré a ser el mejor El mejor que hambre jamás Pum, 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 pum... Más de los ojos bien abiertos, tú que tienes más chun de renderizado, ¿eh? Sí, sí, es que es verdad, yo veo gente que Manu no veo o sea, yo soy en plan... Mira, allí veo un banderín, un banderín de estos de Piku ¡Uh! ¿Te imaginas que lo mata sin renderizar? ¿Te imaginas, tío? El banderín es ese súper troll porque se renderiza a una distancia exageradísima Sí, y las pets igual también, ¿eh? O sea, yo a veces veo en la pet y digo, ahí hay alguien O sea, las pets te traicionan Es que no sirven, ¿verdad? Te prometo que he visto un banderín de esos por aquí, ¿eh? Vale, vale, pues yo... Yo fío... Yo fío todo lo que dices, ¿vale? Yo fío Tide, ¿no? Sí, yo fío Tide... Soy mongolo Vale... ¿Sufrías fideos en el sartén? Joder, qué máquina Te has echado la poción de velocidad, ¿no? Hombre, por supuesto, pequeño Lo que pasa es que quiero que vayas tú primero por si nos llegas... ¡Ahí! ¡Ahí! ¿El banderín lo ves? Sí, lo veo ¡Lo veo! Team de banderines, mira, ya se han tapado Se cubren, se cubren, se cubren Vale... Yo me piraría del sitio, ¿eh? Es que yo hasta ahí no... Vale, vale, vale Vámonos Yo sigo tu estrategia, tú eres el jefe Sí, sí, sí Yo antes de que campeen, mejor nos vamos a otro lado Matamos a tres personas Y ya se moverán del sitio O sea, se van a tener que mover Mira, un chun ahí, venga sin cargar Sería muy épico, ¿eh? Uy Es que has escuchado el boom, digo A ti por has escuchado el tune y te has puesto cachondo, ¿no? Me he puesto a hablar, tío, mano, ¿en serio? Bueno, no, es que si lo hicieras harías en plan ¡Woooh! Headshot, no sé qué En verdad Vanda, que el grito que metería no sería épico ni nada No, es que te bajaría hasta el volumen del TS, ¿sabes? ¡Ahí, ahí hay otro banderín! Vale, vale, vale No, se mueve, se mueve muy rápido Se mueve muy rápido ¡Uy, cuidado! ¡No! What? ¿Cómo te ha matado? O sea, what the fuck Te voy a vengar, te voy a vengar Vengame Mira, 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 mira ¡Aquí, aquí! Mira, mira ¡Aquí, aquí! ¡Woooh! ¿Te has matado? Sí, le he ido otra vez de los bloques del line con la espada y lo he matado El tío no se lo esperaba, ¿eh? Bueno, hermano Te vengaré, tío Me llamo el ladrillaco Equipo azul Tú verás, soy un ladrillo ¡Ah, no! Te va a cargar con el fin Claro Mira, mira, allá lo alejó ¡Uy! 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 Casi lo mato Vale, vale Hay que matarlos, hay que matarlos Manu, yo mataré al team por ti, ¿vale? Always Vale, ahí lo veo ¿Vas a ir a madura, tío? What the fuck? Claro, total, si se mata de un golpe pa' que... ¡Oh! ¡Vale! Vale, muy buena ¡Vamos! Se mata de un golpe pa' que quiera a madura, ¿sabes? Vale, vale Ahí está, voy a por él, ¿eh? Voy a por él Cuidado, cuidado, te disparas Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está, primo Ojo, Manu, ¿eh? Ojo, que me puedo sacar la partida acá Vale, vale, vale Muy buena Ahora me puedo hacer de GPS O sea, atento por si viene alguien por detrás o lo que sea Te me has muerto Pero yo, Manu, ganaré esta partida por ti O sea, yo ahora mismo, ¿vale? Soy como una fusión entre tú y yo, ¿sabes? Soy el progreso de Manu y el de los chistes malos, ¿sabes? Somos dos personas en uno, tío Vale, creo que el 0-0 puede ser que sea un maldito pantano, tío Really, nigga O sea, no, como sea un pantano la hemos fastidiado, ¿eh? Porque aquí como te caigas al agua, te mueres sí o sí Vale, ¿cuántas personas quedamos? Quedamos 16 jugadores Ojo, ¿eh? Ojo, que me puedo sacar la partida acá Manu, ¿sabes si hay alguien cerca por aquí? Delante, detrás, arriba, abajo, en el centro, para adentro Tú no paras de hablar Yo estoy concentrado buscando a alguien, pero no encuentro a nadie, tío O sea, no encuentro a nadie cerca de ti Y ahora me acaba de tepear lejos de ti, o sea, que no sé dónde estás realmente Vale, vale, vale Soy el ladrillaco, tu amigo, el que te mete ahí todo el ladrillo, ¿sabes? Ya tú sabes, papito Ok, ok Por aquí ha habido alguien porque estos bloques de slime no son nuestros Pero la cuestión es ¿Estos alguien están vivos o están muertos? No tienes a nadie cerca, eh A nadie, a nadie, a nadie No tengo a nadie cerca, pues justo Bueno, no estoy en 0-0 De hecho, aquí está la barrera ya, chaval Las barreras están cerquísimas Yo no veo a nadie al lado tuyo, pero a nadie ¿No ves a nadie cerca? Vale, pues me voy a tirar para el 0-0, ¿vale? Bueno, un saludito a todos Un saludito para todos los platenitos Los wigs que hay viendo aquí en la partida Y que han jugado con nosotros pues estas partillas Que yo sé que hay mucha gente que se mete ahí en los eventillos Siempre están los típicos guiris estos que... ¡Hostia, nigga! Dime Sigue para adelante en la dirección en la que vas Hay como cuatro tíos peleando Vale, vale, vale Voy a llegar por ahí y voy a decir Que patapremos Que están a ras de suelo o están en los árboles ¿Eh? Están en el suelo, en el suelo Vale, vale, vale La verdad es que no te veo, ya Te he vuelto a perder Ah, vale, te veo, te veo, te veo ahí ¿Es por aquí cerca? Sí, sí, por ahí Ahí enfrente estaban, eh Vale, vale Voy a estar atento Ah, míralos ahí En los bloques de slime La constitución de bloques de slime Ahí Ese pico se ha cargado a 3 y ahora está solo Vale, vale, vale Ahí lo veo ¡Otra! Me disparan Me disparan Hay uno rojo a la izquierda también, un team rojo, eh Sí, sí, no, me están disparando desde algún lado, ¿vale? Y no los consigo ver Creo que llegan desde allí O sea, desde esa dirección No, 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 es el team rojo que tienes ahí delante a la izquierda Vale, vale Los veo, los veo Vamos a ver si consigo matarlos, ¿vale? Me voy a intentar acercar por la... Yo creo que debería acercarme por el detrás, eh Vale, vale, voy a por ellos Ha muerto uno ¡Otra! No, no, y el otro me está disparando a mí, eh O sea, el otro... Ya, 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 te dejó de apuntar ¡Corre, corre a por él! ¿Vale? En el momento Vodafone ¡Vamos! Lo voy a matar, lo voy a matar ¡A flechazo! ¡A flechazo limpio! ¡A flechazo limpio! ¡A flechazo limpio! ¡Vamos! Ahí está ¡Woohoo! Lo ha matado, primo Lo ha matado, lo ha matado Ahí tienes un verde delante Que era el que te estaba disparando antes Lo que tú decías Aquí, aquí delante Vale, vale, vale No, a tu derecha, tu derecha, tu derecha Por aquí, vale, vale ¡Muere, conejo! ¡Uf! ¡Hay tensión! ¡Hay tensión! Lo ha matado, lo ha matado Un equipo que está encima de los árboles Vale, vale Voy a estar atento, encima de los árboles A ver, a ver, a ver Desde ahí los tienes que ver ya a tu derecha A mi derecha En los primeros árboles En los primeros árboles, te va a disparar ¡No! 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 Llegaré a ser él Tío, que he quedado el número 4, tío El número 4, chaval Así que nada, platinitos De verdad Espero estar muchísimo este vídeo de One Punch Man Con el señor Manuel Tenéis su canal abajo en la descripción Y recuerdo que si este vídeo llega a 5.000 de quesitos, ¿vale? Volveremos a intentarlo la semana que viene Para ver si podemos ganar este súper evento que está Súper, súper guay Así que bueno, dejadme un like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta otra, platinitos! ¡Adiós! ¡Adiós!